Niños alrededor del mundo viven en la pobreza. Cada uno es único. Cada uno lleno de sueños. Ellos son nuestra esperanza. Nuestro futuro. Ellos son la razón por la que existe Children International. Y aun cuando cambio el mundo, hemos desarrollado nuevas maneras de alcanzar a niños y familias durante estos tiempos vulnerables. Tengo suficiente comida saludable. Estoy sana y fuerte. Para aprender más, visite children.org-help hoy. Gracias por ver el video.